Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luigi Nobrachi, arroba alubrio. En estos días se han formado unas controversias muy fuertes en redes sociales por el tema de varios influencers que han venido aquí a Venezuela, al país donde yo vivo. Y bueno, han grabado varios videos mostrando las bondades turísticas que hay, las cosas bonitas, las cosas feas. Y se ha montado una controversia enorme. Influencers como Luisito Comunica, como Alex Tienda, entre varios otros. Y bueno, básicamente yo quería contribuir un poquito con unos pequeños tips para que otros amigos y amigas de influencers que quieren venir a Venezuela a mostrar sus bondades, bueno, también vengan, pero estén un poquito preparados para lo que pueda pasar. En primer lugar, cuando ustedes vengan a Venezuela, a diferencia de otros países, ustedes tienen que acostumbrarse a buscar el más mínimo detalle horrible que encuentren y mostrarlo. Si ustedes van a un hotel cinco estrellas y el hotel es bonito, es precioso, pero el hotel tiene algún tipo de historial con el gobierno, ustedes tienen que agarrar, buscar por todos lados si hay un pomo o una puerta que esté malo, si hay una ventana que esté desajustada, si hay un clavo que esté mal puesto. Tienen que agarrar, enfocarse y mostrarlo. Tienen que mostrarlo como algo horriblemente malo, como algo terrible, como algo espantoso. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, si ustedes simplemente se limitan a mostrar, miren, este es un hotel bellísimo, este es un hotel precioso, este es un restaurante preciosísimo, no sé qué, le van a caer inmediatamente cinco millones de tuiteros y de gente de redes sociales que los van a insultar y los van a acusar de ser maduristas, chavistas, personas pagadas por el régimen, comunistas. Les van a aplicar todo tipo de insultos, ¿ok? Entonces, yo sé que en otros países es normal que uno vaya y muestre las cosas bonitas, pero no, aquí ustedes tienen que agarrar y tienen que llegar y tienen que mostrar las cosas feas para que nuestros queridos amigos de redes sociales no los terminen insultando. Ahora, pero también tienen que estar preparados, porque si entonces muestran muchas cosas feas, muchas cosas que estén mal, sí les van a caer encima un montón de compañeros chavistas, incluyéndome, les vamos a caer encima a decir que ustedes son pagados por la CIA, son pagados por el imperialismo, son gente que vienen a hablar mal del país, son gente que vienen a aprovecharse de la guerra económica para atacarnos, etcétera, etcétera, y también los vamos a insultar. Entonces, tú me dirás, coño, pero si Venezuela es tan problemático que si yo hablo bien me insultan y si hablo mal me insultan, entonces mejor no voy a Venezuela a un carrizo y voy a cualquier otro país. No, hermano, todo lo contrario, tú tienes que venir a Venezuela. ¿Sabes por qué? Porque justamente eso es lo que necesitas tú como influencer, generar controversia. Necesitas tener muchísimas visitas para poder monetizar tus videos y poder tener más ingresos para poder hacer otros viajes, y eso te lo permite Venezuela. Es decir, si tú te vas, por ejemplo, a otro país, por ejemplo, Italia, te vas a Italia, ay, qué bonita es la Torre de Pisa, qué bonito es el Coliseo, qué bonito es tal cosa, qué bonita es esta, la otra. Mira, hermano, todo eso ya lo ha mostrado la gente un millón de veces, y eso no genera controversia. Los italianos a lo sumo te dirán, gracias fulano por haber venido a mi país, gracias por mostrar las cosas, pero te pones a buscar en YouTube, hay como 500 mil influencers que han ido a Italia a mostrar las cosas bonitas a Italia, y eso ya no genera controversia, ya ni siquiera te genera visitas. En cambio, tú vienes a Venezuela, hablas bien de Venezuela, te caen 500 mil opositoras a insultarte, hablas mal de Venezuela, te caen 500 mil chavistas a insultarte. Puedes hablar un ratico bien y un ratico mal, y se genera una controversia porque todo el mundo empieza a insultarse, todo el mundo empieza a ver los videos, tú vas a ver que tus videos lo van a estar haciendo análisis en unos programas de la hojilla, en su reconducta, después en el programa de Patricia Poleo, después en el programa de un montón de programas que hay allá en Miami, y mira, te vas a ser súper conocido rapidísimo, y lo mejor es que vas a pasar un rato chévere aquí en Venezuela, eso sí es verdad, vas a conocer las playas que son muy bonitas, vas a conocer el Salto Ángel que es espectacular, y todo lo que es Canaima que es espectacular, vas a conocer Mérida que es espectacular, y bueno, nos va a ayudar a ser más conocido al país, aunque bueno, nosotros vamos a ganar fama como unos locos exquiciados, nosotros los en las redes sociales, vamos a ganar fama como unos locos exquiciados, porque ya tenemos esa fama, hermano, de cualquier manera, mira, esos son insultos en redes sociales, porque la gente cuando los vean ustedes en la calle, los van a abrazar, se van a querer sacar fotos con ustedes, van a querer tomar autógrafos, en redes sociales es otra cosa, en redes sociales la gente está loca, bueno, estamos locos. Por otro lado, si nos va a ayudar a nosotros a ser más conocido a nuestro país, que tiene unas bondades turísticas espectaculares, y mucha gente no lo conoce, o lo que conoce es nada más lo que muestran en los noticieros, que Venezuela, la crisis, el chavismo, no sé qué, va, 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 no vale, que conozcan nuestro otro lado, y eso se los agradeceríamos muchísimo, que vengan a Venezuela y muestren ese otro lado. Por lo demás, no le paren pelotas, si la gente, la gente los insulta en las redes sociales, pero cuando lo vean en la calle, se van a querer sacar fotos con ustedes, los van a ver como celebridades, nadie se va a meter con ustedes, de verdad, Venezuela es un país muy bonito, y de verdad no se van a arrepentir, y yo creo que van a monetizar mucho más si vienen a Venezuela, que si van a cualquier otro país. Así que, aprovechen nuestra locura. Chao.